Pero, o sea, en cuestión de estudios, ¿cómo ves tú el programa, por así decirlo? Porque para llegar a ese nivel de desgaste, yo creo que a lo mejor puede que no esté muy bien organizado. O sea, al menos en mi carrera, pues siento que hay cosas que sí están un poco deficientes en cuanto a organizar y preparar lo mejor posible en un tiempo bueno. Pues, por ejemplo, ¿qué te podría decir? Son cinco años y sales y sientes que te falta. O sea, es lo que yo te digo. No sé si va a haber otros países donde su plan académico sea diferente, pero aquí en México está un poco, no sé si decir deficiente. ¿Por qué? Ay, es que, bueno. Es que yo siento que todas las personas que salen de una carrera dicen, güey, no sé nada. Que ese sentimiento es normal, pero, o sea, obviamente ubicándolo a la medicina, que es una carrera que se dedica a la vida de otras personas. Es como todo, o sea, va a ser como todo. También las universidades, todo va a depender, las ganas que tengas tú. En sí, yo creo que el plan está bien y no. O sea, va a haber deficiencias. A mí me tocaron algunas, otras no. O sea, dependiendo como tú, tú te apliques. Porque, o sea, como te digo, es la persona. Si a veces andan fallando algo, le tienes que dar por tu cuenta. O es lo que yo aprendí. O sea, no... Estudiar por tu cuenta, o sea, de que... Sí. Por ejemplo, a mí me tocó ser la primera generación de mochis de medicina. Cuando entramos, literal, éramos los únicos. No había otras generaciones. Me tocaron deficiencias porque no había... No eran maestros, eran doctores. Al igual que también había muchos que sí se la rifaron. Querían de que en una clase te querían enseñar todo. Y entonces, que... Sí, procesándolo. Estoy chiquito, ¿no? No sé. Sí, bueno. Ajá. Grabando tu organo. Ajá, o algo. Pero, pero eso en base a... Luego... Pues es que fuiste la primera generación, o sea, es... Sí, o sea, fueron muchas cosas que... Es normal. Fue bien raro, pero no quiero quemar. Estoy en la iglesia. No, no, todo bien. No, sí. Sí, fue algo que sí... Más bien me preguntas si yo cambiaría. Pues es lo que se me dio. A lo mejor yo hubiera querido estudiar en una mejor universidad. No sé, dicen UNAM o algo así, pero... Pero no, y para poder lograr lo que siempre he querido, tengo que estudiar ahí. Y fue echarle ganas a como pude, y las cosas como se pudieron hacer.